Retrasos de hasta 20 minutos reportaron esta semana los usuarios del Metro de Medellín, entidad que atribuye a las lluvias los eventos más recientes. Hemos logrado proteger los sistemas eléctricos para que no se vean afectados con descargas atmosféricas, pero todavía hay problemas porque nos reduce la velocidad de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, la tormenta del sábado pasado no averió la catenaria, no la tumbó, no cayó al piso, pero sí la averió, de tal suerte que tuvimos que pasar más lento. Incidentes que para el gerente del Metro dan cuenta de los efectos del cambio climático. Nosotros siempre trabajaremos en el máximo esfuerzo posible para mantener un servicio de altísima calidad y ténganlo por seguro, que cuando hay un problema, cuando hay una detención de un tren en una estación, todo el personal Metro está en torno a la solución de ese problema. Como medida preventiva, el Metro adelanta el mantenimiento de las vías férreas del sistema con el fin de evitar futuras socavaciones y otros daños.